Sin imaginar que la vida las pondría a prueba. El charrón que el carro está fallando. Está haciendo muy rápido, tengo miedo. Ponte el cinturón. ¡Pueblo! ¡Papá, cuidado! Bueno, mi personaje sigue siendo Luz, sigue siendo una niña muy divertida, muy feliz con su vida. Es muy interactiva, pero en Luz Esperanza van a ver unas cuantas cositas que a Luz le van a enojar mucho. Van a ver algunas peleitas, unas cositas. Pero igual sigue siendo Luz, sigue siendo una niña muy divertida. Van a ver unas cuantas cositas que va a ser que pase un accidente muy grave porque mi papá se va a caer, yo voy a estar desesperada, no voy a saber qué hacer. Me voy a encontrar con Agatha, que es Wendy. O sea, va a ser como que yo voy a pensar que Agatha es muy buena, que es feliz, que me va a ayudar, pero no, porque Agatha tiene unas cuantas cositas que la hacen ser mala. Mi personaje es Agatha, es la villana, es la directora del albergue a la que llevan a estos niños de manera ilegal. Es un personaje muy divertido de interpretar para una actriz. No es un personaje que hace cosas que están bien, hace cosas terribles, de hecho. No es un buen ejemplo para nadie. Y creo que los actores tenemos ese gran regalo de poder hacer cosas en la ficción que no haríamos de ninguna manera en la vida real, pero que exploramos también con el objetivo de que eso pueda generar reflexión sobre eso que está pasando. Y creo que eso es algo lindo de este proyecto, que es una historia divertida, conmovedora, pero que también invita y plantea ciertos temas que serán luego, ojalá, sujeto de conversaciones y de reflexiones para toda la familia. Hola, yo soy Ivana y mi personaje en Luz de Esperanza se llama Juani. Ella es la líder de los huerfanitos que viven con Agatha y con Guillermina. Es como la más protestante, la mayor de ese grupito, porque pronto van a conocer a Elisa. Y es como la valiente, la guerrera, la que si no le parece algo, dice no, no me parece y lucha por lo que cree y por lo que sueña, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Müller y yo interpreto a Elisa en Luz de Esperanza. Bueno, les voy a contar un poco a Elisa. Elisa es como la sirviente de Agatha, ya que ella es la primera que está en el orfanato de la municipalidad, el orfanato donde está a cargo Agatha y su esposo. Entonces, soy la mayor del grupo de chiquitines que están por venir al orfanato y yo soy la que detiene todas sus travesuras porque yo los advierto de Agatha para que no les peguen y los castigan. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Alvarado y voy a interpretar al personaje de Anita en Luz de Esperanza, que estrena este lunes 11 de diciembre por América Televisión. Después de El Fondicite los invito a ver esta bella historia que va a ser una historia familiar, que los va a conmover y les va a sacar muchas risas y es perfecta para que se sienten con sus niños y para que se sienten en familia a ver la novela. Bueno, mi personaje, que se llama Anita, es una profesora que junto a su mamá, que se llama Guillermina, que lo interpreta Silvia Bardales, tienen este albergue en donde cuidan a estos niños maravillosos, que son parte además de este elenco, que en su mayoría son jóvenes talentos peruanos. Y esta Anita junto con su madre van a tratar y van a hacer lo imposible por conservar este albergue y cuidar a los niños, ¿no? Y además este albergue pues es propiedad, es casa de la mamá de León y León va a venir al rescate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Anfraen Agustíos Vega, mi personaje en la novela Luz de Esperanza es Santi. Bueno, él es un poquito tímido, pero le gusta cantar y tocar la guitarra, los instrumentos. Bueno, le apasiona muchísimo y es súper contento y también tiene muchos amigos. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Pablo Kenzo Teruya Uzukuma, interpreta a Willy, un niño que busca la paz, que es un poquito rebelde y a veces toma decisiones y tras no pensarlas bien, causa muchos problemas. Sí, claro que sí, mi personaje se llama Manuel Soto, es un alcalde, un alcalde que es corrupto y es el antagonista de León, ¿no? Porque León viene y ustedes lo conocen a León, es un hombre muy transparente, familiar y yo más bien soy todo lo contrario, ¿no? Mi personaje, aparte de ser alcalde, también es un hombre que tiene, por otro lado, y dándole otro matiz a los villanos que he interpretado antes, tiene un afecto muy especial por su esposa, por Ágata, que es interpretado por Wendy Vásquez. Así que vamos a hacer una dupla, que vamos a estar haciéndole la vida imposible a León y a Lucy. Bueno, ella también es villana, creo que ahí tiene algo que ver con los niños, con los niños. Así es, así es. Nosotros somos una pareja, digamos, que tiene aspiraciones políticas, tiene aspiraciones municipales al inicio, pero luego va a querer seguir avanzando en la vida política del país y por eso es que estamos creando albergues, hacemos todo lo que podemos con respecto a lo que hacen las autoridades, digamos, públicas en el país. Así que el albergue es uno de ellos. Pero, obviamente, nosotros lo que hacemos es quedarnos con cierto dinero, ¿no? Malversar fondos, donaciones, etcétera, etcétera. Y ese es el fin que tenemos por ahora, porque luego seguramente van a aparecer algunos otros casos más. Sebastián Ligardi va a estar con nosotros más adelante, ¿no? Y seguramente va a venir como para ya darle una estocada final a León. Nosotros somos los que les vamos a allanar el terreno y seguramente adelante él va a poder ya tener, digamos, toda la comodidad para poder vengarse de León, porque creo que viene para eso. Finalmente una invitación a que llegan el lunes 11, los de Esperanza. Lima Vaga, ¿no es cierto? Lima Vaga, sí. Queridos amigos de Lima Vaga, los esperamos a partir de este 11 de diciembre, después de Al Fondo Hay Sitio, en la nueva novela del Barrio Producciones, Luz Esperanza. Una novela que lo tiene todo. Tiene música, tiene comedia, tiene drama y, por supuesto, nos tienen nosotros los actores que vamos a hacer de sus noches un gran entretenimiento. Gracias. Hasta luego. Magia, reina la esperanza, porque ha nacido.